Hola, ¿cómo están? ¿Cansados? Mira mi dedito, chiquitito. No, pero ¿qué fue mi niño bonito? Claro, mi amor, ¿qué fue mi niño bonito? No, yo soy el niño bonito, yo. ¿Veis el helicóptero ahí? Ahí atrás. It's the assisted del ciclo. ¿Crees que te convirtes? ¿Verdad? ...yál escolaría. ¿Verdad? ¿Ya estamos viendo? Dime. ¿Cuál es suena? Hay que ir a West Palm Beach La rosa Nos encontramos en este momento En un hot shower En la autopista que va a Miami En este punto estamos en West Palm Beach En el sur de la Florida ¿Algo irá encima que quieras añadir? No, no estuvo muy bien ¿Está en fuego? Algo No sé, de palo 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 Gracias por ver el video 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 Pues quítate la ropa para bañarte ¿Eh? Falta conocer el puente que cruza Miami ¿Pero cuál es la calle que dice Oscar? Hay una avenida, ¿no? Hay una avenida donde se puede... Donde se puede terminar la orilla de la playa, ¿no? Es lo que él dice, pero pues no nada... Donde supuestamente ya no es como en una banqueta... Ajá, y hay mucha... hay limos y todo ahí, ¿no? Y pasan las limos y todo... Y ya no es como en una banqueta... 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 Hola, chica, chica de hoy. ¿Qué tienes, papi? Mira, ¿ya he visto el castillo? ¿Qué tienes, papi? ¿Volveme bien? ¿Qué tienes, papi? Hola, Brian. ¿Qué tienes, papi? ¿Qué tienes, papi? ¿Qué tienes, papi? Acércate, hijo. ¿Qué tienes, papi? ¿Qué tienes, papi? ¿Qué tienes, papi? ¿Qué te pasa? ¿Estás cansado ya? ¿Y apenas acabamos de llegar? ¿Eh? ¿Estamos para los cuatro? ¿Ok? ¿Vamos a seguir caminando? ¿Ni modo, papi? ¿Ok? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué padre foto! 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 ¡Qué padre! ¡Qué padre foto! ¡Qué padre! 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 ¡Qué! ¡Qué padre! 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 ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué bonita! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué! 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 ! ! ! !